Música Tal vez mañana no vuelvas a volver mi sentimiento que anunciaste a mí Tal vez mañana no vuelvas a volver mi sentimiento que anunciaste a mí Tal vez mañana solo esperar con mente positiva este domingo Pero que Pasco, Daniel Carreo y Oxapampa respalden a un candidato con mucha experiencia En hacer obras, en gestionar, buscar proyectos Don Pedro ha tomado la decisión de descentralizar el tema presupuestal a los gobiernos locales No hacer de que se devuelva el presupuesto al fisco fiscal Yo me voy contento con el recuerdo de haber conocido a muchísima gente Con el recuerdo de haber estado con mucha gente Gente nueva que nunca he conocido, hemos conocido De ser gobierno, trabajaré mañana tarde y noche Por el bien del sector campo, de Pasco, del turismo, tema ambiental, de todos en general Haré todo lo posible para que esta región se ponga el estatus que le corresponde a nivel regional A nivel nacional y por qué no pensar a nivel internacional Hay formas de poder sacar adelante Y Don Pedro sabe cómo empezar a trabajar a partir de enero Sé que es grande la región, pero no imposible de poder sacar adelante Desde acá les digo, hombres y mujeres de Pasco, jóvenes Ustedes que me están viendo, necesitan tener una oportunidad, Don Pedro les va a dar Les va a dar sin cambio de nada, porque para eso eligen una autoridad Y haré todo lo posible para que la región, sus tres provincias, sus 29 distritos crezcan Sin dejar a nadie, porque de hecho siempre tengo 29 hijos a partir de enero Y con todos trabajaremos Aquí han estado Paupertambo, Guayramayo Han estado varios centros poblados La provincia de Daniel Carrión La provincia de Oxapampa La provincia de Pasco Ha estado Yaruchacán Necticlacayán Toda la cuenca del Guayaga Cuenca de Chaupiwaranga Sabemos bien De que todos nuestros candidatos han llegado Pues Muy agotados Seis meses de trabajo Particularmente quien le habla Pero La verdad No hice una campaña de lujo Hemos hecho a la medida que hemos podido Yo desde acá agradezco al equipo técnico Al equipo político A la gente que se ha sumado día a día Y estoy seguro que el día domingo Va a haber sorpresas para toda la región de Pasco Desde acá un llamado especial a mis colegas candidatos Desearle lo mejor A cada uno de ellos Esperando Sin trabajar con ofensas Y estos días que quedan Dedícanse a llevar propuestas Todavía queda un poco de tiempo Lejos de regar Lejos Lejos de De Hacer Panfletos Nada Don Pedro va a luchar Vamos a luchar Para transformar la región de Pasco